bueno acabamos con unas entrañas que le saqué la membrana me gusta con membrana pero bueno hoy sin membrana un matambrito de cerdo chinchu los riñones partidos al medio para que sean más rápido y bueno después vamos a ver cómo queda esta ya están con sal sal entre fina y vamos a ver después tenemos que hacer el aguante porque si nos vamos de aquí se comen todos los perros así que a esperar con el mate ponemos el limón ya casi estamos como lo ves espectacular